Música Bienvenidos al portal del Michi Esta ocasión es Navidad Por ende vamos a hacer un video muy distinto Pero antes de empezar Quiero pues darles la mejor de las felicitaciones por estas fechas Que espero que se les estén pasando de lo mejor en compañía de sus seres queridos De su familia y de todas esas personas que ustedes aprecian Antes de iniciar este video Quiero pedirte que me regales un like Que comentes algo que nos quieras dejar aquí en la cajita de descripciones Que para mi esto es de mucha ayuda Este video es Es muy fuera de todo lo común Que hemos hecho Ya que no se trata de alguna historia Alguna leyenda Algo paranormal que haya pasado Sino que se trata de preguntas Que ustedes han hecho A lo largo de este año Que hemos estado juntos Y el día de hoy Las vamos a contestar Bien La primera pregunta que nos han hecho es ¿Quién eres y de dónde eres? Pues ¿Quién soy? Soy una persona que le gusta lo paranormal Que le gustan los gatos Es evidente creo Y Pues de dónde soy Soy originario de Jalisco Soy de la ciudad de Guadalajara Radiqué muchísimo tiempo En Bella Vista Jalisco Municipio de Acatlán de Juárez Y actualmente estoy Radicando en Tlajomulco de Zúñiga Pues La segunda pregunta dice ¿Solo te dedicas al canal O haces otras cosas? Eh No Realmente El canal Fue Algo que salió En estos tiempos de De pandemia Donde Todo estaba muy descontrolado Yo Me dedico a otras cosas Soy diseñador industrial Pero también Me dedico a la música Entonces No No es nada más estar En En esto del Del canal ¿No? Pero Esto del canal Me ha gustado Le he encontrado El sabor Y Y se me hace Bastante Bastante Divertido También En el siguiente ¿Tu voz es normal? ¿O la finges para el canal? Realmente Esa es Esa es mi voz Ahorita Como se han podido Dar cuenta Estoy como Un poquito Afónico Eh Ustedes saben Como son estas fechas De diciembre Donde Los cambios De temperatura Siempre afectan Pero Esta Esta es Esta es Esta es mi voz No la finjo La siguiente Pregunta Dice Eh ¿Te gustan mucho Los michis? ¿O por qué El nombre del canal? Eh Si Me gustan demasiado Los gatos Creo que Mmm Desde muy pequeño Siempre he tenido Esta conexión Con ellos Puesto que Siempre viví Al lado de De muchos gatitos Entonces Les tengo mucho cariño Y aprecio Yo también tengo Tengo gatos Entonces Pues Eh Si Me Me encantan mucho Los Los gatos La siguiente Dice ¿Por qué tu canal Se llama El portal del michi? Eh Lo del michi Pues ya sabemos Que es evidente ¿No? Por lo de los gatos El portal Eh Estaba buscando Un nombre Que fuera Como que Alusivo A entrar Hacia otra dimensión Eh Donde Esa otra dimensión Sería este espacio Este espacio Donde Eh Yo te estaría contando O trayendo Eh Historia Leyendas Y cosas Y cosas Que también Ustedes Nos estén contando Es por eso Que El El nombre Del canal Se llama así El portal del michi ¿Por qué ¿Por qué En sí? De este espacio? ¿No? Que te lleves Ese Ese bonito relato Esa bonita historia Y que yo Al final del día Pues Salga sobrando Es por eso Que No veo la necesidad De De mostrar mi rostro Tus colaboradores Son algo tuyos Eh Sí Los Los chicos Que Que Actualmente Están colaborando Son Son Mis hijos Y me siento Muy Muy orgulloso De Que ellos También estén Ahora Ayudándome En este En este Proyecto Que Es el portal del michi Las personas Que te Colaboran Solo Se dedican A eso Eh No Pues Toque Eh Son también Estudiantes Eh Mi hija También está Dedicándose A Las ventas Eh Se dedica A vender Diversos Artículos Como Cosméticos Y Demas cosas Y Mi hijo Pues Está Está Tomando El mismo Camino Que yo Se está También Incursionando En la música Y Pues Va por buen Camino También Le gusta El metal Entonces Eso Pues Ya es Un motivo Más Para Sentirme Muy Satisfecho Con Mis hijos Cuando Las Exploraciones Urbanas Híjole Esta es Una Muy buena Pregunta En En Una Ocasión Ya les Había Tenido Preparado Un Video Desafortunadamente Algo Pasó Con La Memoria Se me Perdieron Otros Documentos Que ya Tenía Guardados En Esa Memoria No Era Una Gran Exploración A lo Mejor Pero Ya Estábamos Empezando A Salir Desgraciadamente Algo Le Pasó Creo Yo Que Por Las Temporadas Que Eran Tiempos De Lluvia Que Al Parecer Quiero Yo Pensar Que Eso Fue Lo Que Lo Que Afectó Que Ella Se Dañara Porque Ya No La No Pude Recuperar Absolutamente Nada De Lo Que Tenía En Esa En Esa Memoria Pero Ya Estoy Planeando Algunas Algunas Exploraciones Y Que Pues Espero Si De So Película De Terror Favorita De Híjole Esta Esta Esa Esa Una Pregunta Bastante Que Pues Es que Realmente Tengo Varias Por Ejemplo La Profecía Me Encanta Macario También Lógicamente El Exorcista Películas Mexicanas De Antes Me Me Gustan Mucho Quizá No Son Como Del Terror Que Ya Estamos Actualmente Habituados Pero Me Gustan Me Gustan Por Ejemplo Más Negro Que La Noche Que Sale También Un Gato Y Yo Tengo Un Gato Que Le Puse El Nombre De De Ese Gato Entonces Realmente Tengo Una Infinidad De Gustos En Películas De Terror Pero Yo Creo Que Me Inclinaría Por La De La Profecía Tienes Algún Miedo Que Que No Le Hayas Dicho A Nadie Por Miedo A Que No Te Crea Yo Creo Que No Afortunadamente Me Rodeo De Personas Que Quizá También Tienen Este Gusto Por Este Tipo De Temáticas Y Creo Que Cuando Algo Me Pasa O Tengo Algún Tipo De De Temor Así Y Normalmente Lo Lo Platicamos Y Pues No Realmente No Tengo No Tengo Ningún Miedo Así ¿Jugarías La Ouija? Claro Que Que Si Hace Hace Algunos Años Yo La La Jugué Y Si Creo Que No Descarto La Posibilidad De Quizá Volver A Hacerlo En Otra Ocasión ¿Has tenido Algún Encuentro O visto Algo Paranormal? Si 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 He tenido Encuentros De hecho Aquí te dejo Por aquí La etiqueta Del especial De Halloween Ahí te cuento Tres Tres Anécdotas Que a mi A la persona Me pasaron Y puedes Ir a verlas Ahí Si quieres Saber De que Se tratan ¿Cuál Ha sido Tu peor O más Fuerte Experiencia Paranormal? Híjole Yo creo Que Cuando Vi A Esa Persona Que me Saludó Y Que resultó Que Ya estaba Muerta También Está en Ese mismo Video Te la Dejo Para que Vayas A A verla Y sepas Bien De que Se trata ¿Cuál Es el Lugar más Extraño O terrorífico Que te gustaría Visitar? Híjole Ahí Hay una Infinidad De Lugares Que Sin lugar A dudas Me 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 gustaría Conocer Pero Tengo Mucho Mucho Tengo Tengo Muchas Ganas De Conocerla Es Creo Que Es El Lugar Que Que Más En Que Si Si Que Sin lugar De Dudas Me Me Encantaría Muchísimo Conocer Y Por Último Dice ¿Cuál Es tu Situación Sentimental? ¿Cuál Es tu Situación Sentimental Al Momento? Eh Pues Mi Situación Sentimental Al Momento Es Querer Seguir Haciendo Esto Querer Seguir Haciendo Más Música Quiero Escribir Hay Hay Muchas Cosas Que Realmente Le estoy Dedicando Este Tiempo Y Por El Cual Creo Que En este Momento Es 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 Lo Yo Creo Que Mi Situación Sentimental Al Momento Estar Dedicándome A lo Que A lo Que Me Gusta Que Es Tanto La Música Como Este Canal Escribir La Composición No Se Hay Cosas Que En Este Momento Le estoy Dando Esa Esa Prioridad Y Pues Nada Si Te Gusto Este Video Pues Regalame Un Like Comenta Y Si Eres Nuevo Pues Suscríbete Y Pues Nada Esto Es El Portal Del Michi Dulce Sueños Y Hasta Luego Bye Y Y